La entidad que al final acabe gestionando el espacio, pues que efectivamente facilite esas herramientas para que la persona, ya sea persona sin hogar o sea otro colectivo, puede ser diversidad funcional, pueden ser mujeres, pues efectivamente adquieran esas herramientas que evidentemente pasan por adquirir una estabilidad laboral para poder acceder a otro recurso, como decimos en principio, pues ya de manera individual.